Este es el aspecto que tenía antes el puerto principal de Tonga, y así se ve ahora. Barrios enteros de color verde exuberante se cubrieron de ceniza tras la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Japay el sábado. Pidiendo ayuda en las redes sociales, el propietario de un resort de surf al oeste de la capital dijo que todas las instalaciones frente a la playa en la zona han sido gravemente dañadas o completamente eliminadas por un tsunami provocado por la erupción submarina. La ayuda extranjera está en camino, con aviones y barcos de la marina enviados desde Australia y Nueva Zelanda, pero el aeropuerto sigue cerrado, con su pista inutilizada por los escombros. El tsunami cortó el principal cable de comunicaciones submarino de Tonga, por lo que la población solo se puede comunicar con teléfonos sateletales. Las cenizas son bastante problemáticas, no solo para el agua y el saneamiento, porque Tonga recoge el agua de los tejados de los hogares, sino para el acceso a la ayuda de Australia, Nueva Zelanda y otros vuelos. Deben despejar la pista de aterrizaje. El país del Pacífico está formado por 176 islas, 40 de ellas habitadas y dispersas. Naciones Unidas dice que se detectó una señal de socorro en el grupo de islas de Japay. La pandemia podría complicar aún más la llegada de ayuda. Un funcionario de Tonga aseguró que cualquier asistencia personal del extranjero debe cumplir una cuarentena y es poco probable que se permita el desembarco de personas del exterior por temor a llevar al virus a la nación, libre de COVID-19. Aunque se dice que muchos residentes han escapado del tsunami, se ha encontrado el cuerpo de una mujer británica que vivía en Nukualofa, una de las primeras muertes confirmadas del desastre.